No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Cureceré solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me doy mi vida de tu presención Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como cualquier bendición No habrá reproches de parte de mí Solo me importa que seas feliz Y a ver que todo se ve en la vida Mi pobre vida es para ti Estoy en el puente De mi caravela Y llevo mi alma Y llevo mi alma Prendida al timón Un soplo de amores Empuja mi vela Y zarpo cantando Y zarpo cantando Divina canción Ni marco mi ruta Ni llevo camino Por donde mi nave Ha de navegar Yo se que sin rumbo Me lleva el destino Y será un día mi nave Será un día mi nave La reina del mar Que marco mi ruta En la ve que vuela La estrella La estrella errante O el raudo ciclor Yo quiero ver limpia Mi fulgida estrella Y será un día mi nave Será un día mi nave La diosa del mar Esta tristeza mía Esta tristeza mía Esta tristeza mía Esta tristeza mía Es de dolor Tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado Solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino me diga Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé Que será de mi suerte Que de mí no se acuerda Mi Dios Ay pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición Ya ni llorar es bueno Ya ni llorar es bueno Yo no sé Ya ni el vino me diga Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé Que será de mi suerte Que de mí no se acuerda Mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Vete, no vuelvas a verme, no quiero mirarte Tengo miedo de perderme, si te vuelvo a ver La huella de tu amor, martirizante Aún vive palpitante en mi piel Vete, sé buena conmigo, comprende mi pena Bien, sabes que es mi condena, vivir sin tu amor Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta Tú la mataste al dejarme Vete, por favor Dejé, sé buena conmigo, perdón Conmigo, comprende mi pena Bien, sabes que es mi condena, vivir sin tu amor Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta Tú la mataste al dejarme Vete, por favor Ay, qué coraje se siente perder Yo muy confiado, todo lo he dado por un querer Ay, qué desierto en el corazón Miro especulismos, y sonatismos, y desolación Desierto en el alma, desierto en mi pecho Me siento ya muerto sin felicidad Amor, desierto en el alma, desierto de arena Collares de penas en mi corazón Miro especulismos, y sonatismos, y sonatismos, y sonatismos, y sonatismos Solo en las dunas, de mis tristezas, me siento yo Yo, que un oasis de amor corje Un paraíso, un paraíso Un paraíso, que de repente se derrumbó Desierto en el alma, desierto en mi pecho Me siento ya muerto sin fe y sin amor Desierto en el alma, desierto de arena Collares de penas en mi corazón Desierto en el alma Oh God ¡Gracias! 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 ¡Gracias!